Estamos en las 9 y 21 minutos de la mañana, recibiendo a Wilson Neto, presidente del Codiceno. Un placer tenerlo, Neto. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, entrando directamente en materia, ayer teníamos nuevamente un paro. Evidentemente, todo el tema de la educación ha estado en el ojo de la tormenta, en la rendición de cuentas. Ha sido motivo, y hace algunos instantes atrás lo hablábamos con el diputado Darío Pérez, de la preocupación de varios legisladores. Lo sigue siendo, de hecho no es un tema zanjado, ¿verdad? Porque hay compromisos y propuestas por delante que, bueno, harían suponer que determinado dinero que en estos momentos estaría faltando, finalmente estaría llegando. Lo primero que le tengo que preguntar, como autoridad, ¿cómo evalúa, qué evaluación hace de la detención de actividades del día de ayer? Bueno, siempre que se interrumpe el proceso educativo, digo, hay que recomenzar eso. Lo hemos hablado en múltiples oportunidades. Creo que hemos tenido mejoras sustantivas en estos tiempos respecto a esa problemática, particularmente por este acuerdo que se ha hecho tan ventado y tan discutido, acuerdo de aumentos salariales, ¿se acuerdan? El famoso convenio lleva tanta polémica que hoy asegura estos más de 1.300 millones de pesos que están dados, aprobados, digamos, ya por el presupuesto que se sostiene para el incremento docente, ¿no? Bueno, sí, las situaciones se están evaluando, eso, cada actividad de este tipo siempre requiere toda una evaluación a nivel nacional de qué dispersión, digamos, se ha dado en términos de lo proyectado, en términos de clases, y bueno, y eso lo estaremos evaluando en la jornada de hoy. No es solamente un tema de presupuesto, en estos días se ha escuchado hablar, por lo menos, de ciertos incumplimientos, ha habido acusaciones de poner límites, de no permitir de alguna manera que el estatuto docente se llevara adelante. ¿Por qué esas contradicciones, esas controversias que se hacen públicas, no, verdad, en las manifestaciones que realizan los diferentes dirigentes gremiales? Sí, sí, y que muchas veces es una pequeña situación que distorsiona lo que cotidianamente se está desarrollando, ¿no? Y la magnitud en la cual se desarrolla. Sí, en realidad nosotros hemos tenido algunas interpretaciones inadecuadas y informaciones, creo que no han sido del todo precisas, nos llevó a tener una reunión con la coordinadora de sindicatos, o sea, todos los sindicatos de la educación y todo el pleno, el Codicen, para poder discutir qué resoluciones entendían ellos que de alguna manera violentaban o distorsionaban resoluciones que podían tomar cada uno de los consejos. Bueno, eso se hizo, creo que fue muy clara la discusión. Donde participaron, insisto, todos los sindicatos y, bueno, donde todos sostuvieron la continuidad de permanencia en todas las sesiones y las distintas comisiones de trabajo que sostienen con los sindicatos, con la ANEP, a excepción de FENAPES, que continúa en una situación de alguna manera donde parece no convencer, digamos, este tipo de negociaciones, de diálogos. Nosotros estamos abiertos permanentemente al diálogo, pero hay una realidad... ¿Cómo tomaron la actitud de FENAPES de levantar todos los ámbitos de negociación, que pidieron una entrevista urgente a la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento? Sí, o sea, de parte de la administración en la tranquilidad absoluta, porque en todo momento se respeta, todos los días respetamos los profesionales de la educación y, por supuesto, que todos los días respetamos las normas que nos rigen. El problema es que tenemos que tener precisión con las normas y tenemos que avanzar en ciertos procesos. En definitiva, ese día que concurrimos al Ministerio de Trabajo, en realidad habían dos propuestas conceptualmente muy similares, una con cierta precisión de qué es lo que acordábamos y otra con algunos textos muy ambiguos que podían dar interpretaciones equívocas. La administración tiene que tener la responsabilidad de aprobar, apoyar aquellas cosas que tienen cierto grado de precisión. Por ejemplo, hay dos elementos, más allá de todos los puntos que se han estado tocando respecto a respetar o no el estatuto, la administración ha sido muy clara y ha planteado que está vigente en todos sus términos. Pero eso no quiere decir que la administración no haya avanzado en políticas donde se minimicen la pérdida de clases, donde se mejoren las logísticas de organización de los centros en cada uno de los territorios para minimizar la pérdida de clases. Y donde, por ejemplo, hemos insistido y que ahí tenemos ciertas diferencias en dos aspectos. Uno vinculado a que nos interesa avanzar en que los jóvenes de 12, 13, 14 años permanezcan en los centros educativos en el turno. Elemento que ocurre en la mayoría de los centros educativos, en la mayoría de los liceos ocurre. Sí, en la vida de los sellos. En la vida, de hecho, los centros educativos operan muy, a veces también operan muy distante de estas pequeñas discusiones que parece que se están sosteniendo. Parecen ser el centro del problema, pero en realidad la dinámica real de, digamos, la responsabilidad y la razonabilidad supera estas pequeñas discusiones y el sistema sigue operando. Este tema que a nosotros nos parece muy importante es seguir trabajando a ver qué requerimientos tienen los centros para que los alumnos y darle la tranquilidad a las familias que los jóvenes de 12, 13, 14 años en educación básica puedan entrar a primera hora en el turno y retirarse cuando está previsto y no tener alteraciones en ese sentido. Nos parece muy importante avanzar en ese sentido. Ahí tenemos diferencias. Y lo otro es algo que creo que sea mal interpretado. O sea, nosotros en el año 2006, que tiene que ver con los fueros sindicales. En el año 2006 nosotros lo que hicimos, la administración sacó una resolución que por primera vez en la historia reconoce la licencia sindical. O sea, los sindicalistas tienen horas liberadas desde el principio del año donde se pone un suplente para desarrollar la actividad sindical. Y eso nos parece, es un avance donde creo que también fuimos parte de generar un logro de esas características. En el caso de secundaria, por el reglamento que está establecido, son 300 horas semanales. Eso depende del número de afiliados que tiene cada sindicato. Son 300 horas por semana que están liberadas a lo largo de todo un año para desarrollar la actividad sindical. Pero, por ejemplo, vamos a pensar que Humberto tiene 30 horas docentes y él representa al sindicato y libera 10 horas todo el año. Pero tiene 20 de clases. Bueno, la propuesta de la administración es que esas 20 son de clases. No hay ningún reglamento ni norma que diga que pueda liberar sus 30 horas para actividades sindicales y dejar 20 horas a los...